Esta mañana los aspirantes a la presidencia municipal del partido Morena ofrecieron rueda de prensa en la que se invitan a los priistas y panistas agraviados por sus comités a sumarse al proyecto en beneficio de las y los chiquenahuapenses. En esta ocasión queremos informar que en días pasados, el jueves pasado, celebramos una mesa de trabajo al interior de Morena, una mesa de trabajo, digamos, a puerta cerrada, para ir generando todas las posibilidades y cambios que necesitamos en todo el distrito. De hecho, estuvo encabezada por el presidente de nuestro partido en el estado, Edgar Garmendia, y asistieron aproximadamente 14 municipios, representantes de 14 municipios, que de alguna manera son aspirantes a cargos de presidente municipal, diputaciones locales, diputaciones federales, incluso regidurías. Fue una gente numerosa, aun cuando tuvimos que conservar la sana distancia y limitar el acceso, fue una reunión concurrida, y es la primera mesa que se da en su género en el estado de Puebla, de Morena, y no será la última, no vamos a seguir, vamos a seguir trabajando. Nuestro presidente en el estado nos dejó un mensaje muy claro. En este momento, quiero decirles que no hay candidatos definidos, no hay candidatos definidos. Cualquiera que diga que es el bueno, ese es el malo. Aquí no hay candidatos definidos y se van a definir mediante las encuestas que lo genera la Comisión Nacional de Encuestas del propio partido. No es nada oculto y se va a hacer con total transparencia. No hay dedazo, no va a ser electo por pedazo. Se acabaron los cacicazos para Morena. Hay piso parejo para todos. Y sobre todo, nos invitó a no mentir, no robar y no traicionar. Se han estado buscando en estas últimas semanas la unidad hacia el interior de nuestro partido. Hemos invitado y seguimos invitando, convocando a todos los aspirantes. Todos los aspirantes, como ustedes saben, se hizo un cambio, se abrió la convocatoria, tanto para militantes como para simpatizantes de Morena. Y es por eso que hay una diversidad de aspirantes. Y seguimos invitando a los que se registraron en Morena a que acudan a estas reuniones y que hagamos unidad. Ya nuestro presidente nos dijo, las puertas de Morena están abiertas para todo y que no se permitan más imposiciones. Y terminemos de una vez por todas con ese cacicazgo de siempre. Nuestra única alianza, nuestra única y verdadera alianza es con el pueblo. Y el pueblo manda. Y el pueblo, puedo decirles que está harto de los cacicazgos, de las imposiciones. Y esos amigos, tenemos amigos de los diferentes partidos, están agraviados. Están agraviados, no encuentran un real acomodo. Y se sienten en una porción indigna. Pero fueron tratados mal por su partido cuando siempre han sido militantes de muchos años. Y que han sido fieles en las buenas y en las malas. Entonces, lo que sí estamos diciendo fuerte y claro es que están las puertas de Morena abiertas para todos ellos. Con toda la tranquilidad de que van a encontrar un trato digno. Bueno, el decir que los aspirantes para las candidaturas son pocos, no es algo real. O sea, es numeroso el número de aspirantes. De hecho, el partido hizo una convocatoria para los militantes y para los simpatizantes. Entonces, está abierto. Hay mucha gente y algunos de ustedes que nos acompañaron el jueves pasado pudieron observar esa primera reunión. Que era complicado poder recibir a todos porque teníamos que conservar la sana distancia. Entonces, yo creo que no lo hay. Y el reto sí, por supuesto, no está el presidente de la República en las boletas. Pero sí están hombres y mujeres comprometidos y son gente del pueblo. Gente de la lucha por evitar, por tratar de hacer que existan cambios positivos. Entonces, finalmente la elección será definida y ahí nos daremos cuenta de que sí hay peso específico de Morena. Sí, buenos días a todos los medios de comunicación. Como ven, yo también soy un aspirante más. Soy Jesús Rivera Sánchez. Y bueno, pues yo soy de las bases. Yo soy de los fundadores de Morena. Y también los conozco perfectamente a todos y cada uno de ellos. Sí, entonces nosotros nos queremos manejar por la vía institucional. Sí, es lo que estamos haciendo. No los estamos desconociendo, más bien la situación es lo contrario. Ellos se les está invitando a sumarse a nosotros. Ellos no lo quieren hacer, pues también respetamos su postura. Pero es lo que voy, que no aceptamos imposiciones. Morena no acepta imposiciones. No estamos peleados con ellos, estamos bien, no estamos bien, tanto con Bracamonte, con los consejeros, todo ello. Conocemos los estatutos. Morena es un partido nuevo, incluyente, más no excluyente. Por eso se abre a lo que estaba diciendo ahorita nuestro compañero arquitecto. No es de unos cuantos. Morena es del pueblo. Es de respetar al pueblo. Sí, entonces, como es nuevo, abre las puertas también. Aquí se trata de que, por eso hay tantos aspirantes. Porque imagínense, si nomás fuéramos los de las bases o los militantes, pues realmente seríamos una minoría. Entonces, realmente, ahorita se trata de que se sumen más. Por eso abrió las puertas también a la ciudadanía, sí, que simpatice con la cuarta transformación. Entonces, no hay ningún problema en ese sentido. Si ellos están interpretándolo de esa manera, se respeta. Pero nosotros no tenemos ningún problema. Le seguimos haciendo la invitación de que finalmente estamos trabajando por un proyecto que va enfocado a lo mismo. Yo lo digo porque yo sí soy de las bases y tengo con qué demostrarlo. Y puedo enfrentar a cada uno de ellos a la cara sin ofenderlos, obviamente. Todos los aspirantes, todos, absolutamente todos los aspirantes, tuvimos que hacer un registro en la Comisión Nacional de Elecciones. O sea, independientemente de que yo sea de una corriente o sea de otra o lo que sea, hacia el interior del partido puede haberlo. Pero todos, todos, en un acto democrático y libre, nos registramos. O sea, todos los que vemos aquí, todos nos registramos. De la misma manera que se registraron los que no quieran pensar que son de otro grupo. Bueno, pues no hay grupos, o sea, finalmente es un solo partido, nada más. Yo les quiero poner el ejemplo. Esto, esto en Morena, es una, es un partido democrático. Si ustedes me pueden decir cómo eligieron al candidato del PRI. O sea, no hubo postulaciones porque sabían quién iba a ser. O sea, no hay nada de democracia. O sea, ¿por qué hay ese agravio entre los panistas? Porque ni siquiera le permitieron a sus perfiles que tenían muy interesantes y muy respetables, que coincidamos o no es otro rollo, pero muy respetables, ni siquiera les permitieron participar. O cuál fue la elección que hicieron de su candidato en el PRI. Aquí todavía no lo definimos. Y en el PRI ya lo tienen desde hace, creo que desde hace varios años, ¿no? Correcto, es correcto. Y la unidad a la que nosotros hablamos es de que todos los que estamos aquí, bueno, hay diferentes candidatos a la presidencia municipal. El que quede de aspirantes, el que quede como candidato, hemos hecho el compromiso de que los demás lo vamos a apoyar. Porque esto es un partido y es un democrático. Entonces tenemos que estar unidos, ¿no? Muy buenos días. Soy Griselda Rodríguez Aguilar, de Atavidas, con el municipio de Chignahuapa, en Puebla, y les quiero comentar algo muy importante. El día que tuvimos la reunión justamente con el Comité Ejecutivo Estatal de Morena, comentamos todos los aspirantes y demás personas que estuvieron también como aspirantes de los demás municipios. Y dijimos que es muy importante acercarnos, claro, al Comité, porque de hecho el licenciado Garmendia nos abre las puertas para que lleguemos con ellos. Pero también dijimos que la unidad la vamos a hacer siempre y cuando, creo que estuvimos todos de acuerdo, vamos a hacer la unidad siempre y cuando nos apeguemos o se apeguen al perfil de cada persona. Entonces esto es muy importante mencionarlo. Y nos apegamos, claro, a los principios básicos del partido, que es no mentir, no robar y no traicionar. Estamos todos de acuerdo, tenemos las puertas abiertas y ahí estuvimos de acuerdo todos los aspirantes. Gracias. Hemos estado trabajando todos los días. El día sábado acudimos a Istepec, a comunidades del distrito, a conocer la organización. Como militantes del partido estamos organizando los comités de defensa de la 4T para estar organizando al pueblo. Pero los compañeros Martín, Cristi, toda la gente que está, si quedan ellos, nosotros cuando te inscribes en Morena, te firmas unas cartas compromisos donde está estipulado que quede quien quede, debes de apoyarlo. Tanto el señor Manuel Cerón, todos ellos que son parte del partido, no se registraron por el partido, estamos comprometidos de que quede quien quede, lo vamos a apoyar. Bueno, nada más, por último, Olivero Ramírez, aspirante por el municipio de Chignahuapan. Es bien importante que quede bien claro que en Morena el único compromiso es Chignahuapan. Y que todos hemos platicado, todos los compañeros aquí presentes, inclusive los que tuvimos el jueves, que estuvieron más, que esto es bien importante para precisamente, no es Liberio, no es Gris, no es Celal, no es Juan, no es nadie. Aquí lo que queremos es que haya una transformación verdadera para que precisamente se acabe con lo mismo. Esa es nuestra finalidad y que estamos unidos y convencidos de que en Morena eso se pueda hacer. Entonces, pues, por mi parte, eso es lo que hemos platicado, compañeros, y aquí no me dejarán mentir, y Chignahuapan es nuestro proyecto. Gracias. Principalmente, ahondando un poquito más en esto, Morena tiene estatutos bien claros y bien firmes. Morena se funda desde 2014 y la finalidad de Morena es combatir la corrupción, combatir el amiguismo, el casicazgo y todas las malas...